I wake up blind and I try to move as my feet hit the floor So do the reasons for the I'm in the bath as I wash myself The focus of my mind is somewhere else I wake up blind and I try to move as my feet hit the floor So do the reasons for the I'm in the bath as I wash myself The focus of my mind is somewhere else Con la cultura en quiebra, si hoy ya hubiera nacido en el 2000 Pintaría pasos de cebra Estoy en horas bajas, con la mente enferma, la boca destrozada Pero aún sigo en esta mierda Me cuesta asimilar el dolor, la mentira Más que a la poli secreta pasar desapercibida Vamos a prender su vida a fuego a lo que amas En tu jura de bandera con un lanzallamas Conviviendo con estrés y otra vez me endeudo Me está sobrando un mes al final del sueldo Y tan lejos de aquí no lo podrás creer Ya no soy jagarín, ahora soy la voyager Que no sale las cuentas, no lo ves, no lo crees Con solo dos piernas haber metido la pata un millón de veces Vine histérico, un enfermo crónico Pagando la esquela de Melissa en el periódico Lo siento como antaño, conocidos y extraños Experto en cagarla un minuto y pagarlo diez años No puedo evitar vomitar, odiar tu estado militar Como carrero levitar, estoy a punto de explotar Cuando me vaya haré un milagro Si hay un cura en mi funeral, resucitaré para apuñalarlo Me pidió tiempo, yo le vi la hora Dice que le echara un cable nacional y fe y verdura Si hablo de mi especie no quiero ser objetivo Solo puedo pensar que el cerebro es un defecto evolutivo Estamos tan a tiro, tan al filo y a sin ánimo Cerca del sol como si fuéramos cícaros Te dirán que no, pero aquí todo es último Como esa biblioteca pública que ahora es un casino Que se apuñaría el destino es por si no nos vemos Porque no hay nada peor que cumplir más años que el sueño Las horas de oficina, currando de esclavo Yo no he perdido el tiempo, a mí me lo han robado Y si paso por el aro no me siento bien Niña aunque eres el astronauta y no mozo de almacén Lo pienso en el andén, lo pienso y tú lo sabes Tengo una legión de infartos cerebrales Será mejor que apagues los celulares Porque vivimos en la unión de los estados policiales Si finges en el cambio que no se te note Como a Carmen apoyando al fascista de Leopoldo López Están deshumanizados que especulo sobre Si en el futuro no habrá bolsos hechos con la piel del pobre Los ojos como platos y me escucha el comisario Como un aviso de bomba dentro de OK diario Y da igual o vamos a otra, nada cambia Habría que estrellar el Air Force One contra la Casa Blanca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!